¡Bien! Y si he de decir lo que siento, no tengo ninguna duda, si lo digo revierto, ¡Policía, hijo de puta! ¡Añadeñade! ¡Qué gusto que vienes a la gratis! Y aunque la jota es la misma, con la misma melodía, ¡Anda! ¡Y rompete la crisma, hijo de puta! ¡Policía! ¡Odi a los partidos! ¡Odi a los partidos! ¡Jobre la crisma! ¡No a los partidos! ¡Jobre la crisma! ¡Gobre la crisma! ¡Es mucho que vienes a la guerra, yo lo metí a la guerra! ¡Nos hablo y sentido, no tengo ninguna duda, ¡epito! ¡Jobre la crisma! ¡Policía, hijo de puta! ¡Policía! ¡Fuera la bandera! ¡Fuera la bandera!